Disney se hunde. El imperio del ratón está al borde del colapso. Hola amigos. Bienvenidos a otro episodio de Noticias Republicanas, el canal que te cuenta la verdad sin pelos en la lengua. Hoy tenemos una noticia bomba que te va a dejar con la boca abierta, Disney se hunde. Si, has oído bien, el imperio del ratón está al borde del colapso y te vamos a contar por qué. Disney, la compañía que nos ha vendido durante décadas sus películas, sus parques y sus productos como si fueran el sueño de todo niño, resulta que es un gigante con pies de barro. Sus acciones han caído un 3,9% en bolsa este jueves y se sitúan en su nivel más bajo desde hace casi 9 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho mal Disney? Pues te lo vamos a explicar. Resulta que el CEO de Disney, Bob Iger, que volvió a la compañía hace poco después de haberse ido con una millonada, ha tomado una serie de decisiones desastrosas que han hundido a la empresa. Por ejemplo, ha subido los precios de Disney Plus, el servicio de streaming que compite con Netflix, pero que ofrece mucho menos contenido y de peor calidad. Además, ha perdido más de 1.000 millones de dólares en sus últimos estrenos cinematográficos, que han sido unos fracasos rotundos. ¿Te acuerdas de Mulan? ¿De Cruella? ¿De Viuda Negra? Pues nadie más se acuerda, porque fueron unas películas aburridas, políticamente correctas y sin gracia. Pero eso no es todo. Disney también está sufriendo las consecuencias de la doble huelga que hay en Hollywood, que ha retrasado la producción de sus nuevas series y películas. ¿Sabes quiénes están detrás de esa huelga? Pues los sindicatos de izquierda, que quieren imponer sus condiciones a las empresas y a los trabajadores. ¿Y sabes quién apoya a esos sindicatos? Pues el presidente Joe Biden, que está arruinando la economía del país con sus políticas socialistas. Así que ya lo ves, amigos. Disney se hunde por culpa de su mala gestión, de su agenda progresista y de su complicidad con el gobierno demócrata. Es una pena ver como una empresa que fue un símbolo del sueño americano se ha convertido en un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero no te preocupes, porque nosotros seguiremos informándote de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y de la política desde una perspectiva republicana y patriótica. Si te ha gustado esta noticia, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal de Noticias Republicanas para no perderte ningún episodio. Recuerda que somos el único canal que te dice la verdad sin censura ni manipulación. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.